Hola chicos, bienvenidos a Jogando con Ceira. Hoy vamos a ver una de las plazas más bonitas de España. Así que si lo queréis ver, nos vayáis. Estamos en la plaza de Chinchón. Ahí podéis ver por dónde se entra. Ahora sí que vamos a entrar. Por cierto, estoy con mi hermano Arón. Aquí pone stop, pero será para coches. ¿Zona de aparcamiento? Vale, vale. Y ahora sí, por fin entramos. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Dios mío! Pero Arón no sabía que eso era tan guay. Sabía que la plaza era tan guay. Ni yo. ¡Hala, un tren! Un tren, ¿eh? Adiós. ¿A qué le dices adiós? Le digo adiós al mundo. Ah, vale, a ver. ¡Nos vayas entre el mundo! ¡Cámara! ¡Cámara! ¿Me dejas ir entre? Vale, ahora sí. ¡Ah, un tren! ¿Y para qué hay un tren en medio de la nava si no se puede subir? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo me caí a ir a China. Ok. ¿Y nos volvemos a darle? ¿Pero va a volver? A las seis y media ya yo. ¿Qué pasa con el nava que yo estoy aquí? ¿Me imagino? Pensaba que iba a ser más pequeñito. Fuera bromas, ¿eh? Y aparte, por si no lo sabíais, llevo gafas. Cámara, esto puede ser una plaza de toros. Es verdad, ahora que lo pienso, podría estar ahí toda la gente sentada y aquí los toros en vez de un tren. ¿Quién pone un tren en donde nadie se puede subir? Eso, para eso no se va a quedar, en serio. Si solo se suben las sillas. ¿Y eso qué es el asiento? Cámara, ahora que lo pienso, yo creo que si esto fuera una plaza de toros y hubiese toros, estaría el tren muy rápido y lo estamos persiguiendo. No, si es que el tren solo sirve para que se suban sillas. Me voy. Y bueno chicos, suscribíos al canal y dadle a like si os ha gustado y si queréis venir aquí, no subáis el entreno. Chaceis. A w Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cámara! ¡Cámara! Pues lo tiro, ¿eh? ¿Quién lo tiró? Sí, lo tiro, ¿eh? Vale. A ver. Deseo que todo el mundo esté suscrito porque la mayoría de los videos no está suscrito. Así que... Espero que alguien cumpliera mi deseo, ¿eh? Una cosa que yo le he hecho. ¿Tarían mis suscriptores como yo? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Fue guapo! ¡Es un río! Esto no lo hago. ¿Cámara, puedo? Vale. Perfecto. Cámara, ¿luego podemos comprar tics para subirnos al tren? Eh, un bebé es gratis, un niño un euro cincuenta y un adulto son cuatro euros. ¡Toma ya! Nos hemos montado el final en el tren, chicos. A ver si se me enfoca, que no lo sé. ¡Tiii! Vale, literalmente aquí estoy. Y vamos a iniciar, a ver cuándo empieza esto. Chicos, 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 no me enfoca. Nos hemos montado en el tren. ¡Dobleto! Vale, chicos, chicos. Mi hermano también está grabando. A ver, Aarón, enfoca a mí. Choque de móvil, choque de móvil. ¡Ahora, ahora, ahora! No hay cinturones. No hay cinturones, literalmente. Hay que sujetar bien el móvil. Es más pendiente al móvil que a yo. ¡Hala, Dios mío! ¡Cómo mola esto! Mirad el pechito, por si llueve. A que sea, Aarón. Chicos, dicen que el 90% de las personas que saludan, te saludan. ¿Lo probamos? ¡Hola! Pues sí, aprobado. El 90% de las personas que saludan, te saludan. Literalmente. ¡Hola, tienda, tienda! ¡Acienda, tienda! ¡Eh, abierto, abierto! ¡Ulo, qué mal rollo, qué mal rollo! Chicos, espero que se hayan faltado. Que hay un perrito atrás. ¡Hola! ¡Hola! Vale, sí, el 90% de las personas que saludan, nos saludan. ¡Aprobado! Literalmente. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nah! Eso es que estaba ahí, mamá. Estaba viendo las ofertas del ordenador de inglés. Estaba viendo las ofertas del ordenador de inglés. ¡Arrubo, arruo, 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 arruo! ¡No, para todos en el centro, por ejemplo, en el mapa! ¡Pero que ya os haya encantado! ¡Hasta vídeo! ¡Adiós! Yo soy Jaira y yo soy Jaira y yo soy Jaira contra Chuchu. ¡Adiós! ¡Hola, señora Paira! ¡Dile bien! ¡Hola! 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 ¡Has cambiado de taxi! ¡Has cambiado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, vamos a probar cuánto saluda! ¡Hola! 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 ¡Venga, vamos! ¡Van cuatro, van cuatro! ¡Venga, venga! ¡Ya van cuatro que nos saludan! ¡Ay, Yaron! ¡Ya no tenemos que ir a la iglesia caminando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si nos saluda alguien! ¡Dile bien! ¡Eh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Vamos a probar a salir a salir! ¡Hola! ¡Vale! ¡Van seis de seis! ¡Van seis! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Chuchu! ¡A mí la de la derecha no me ha saludado! ¡Sí! ¡Dirad el mente pobre! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Eh! ¡Oye! ¡Que no te veas a otra cosa! ¡El conductor! ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Qué guay! ¡A ver, sí! ¡A ver, a ver! ¡Me acabo de currar de las peliperas de que los perros salen por las entranillas del coche a su bebé! ¡Mira! ¡Y esta la iglesia! ¡Qué huevo! ¡Pero huevo es para esto, eh! ¡Mira! ¡Este coche es de aquí! ¡Mira! ¡La iglesia! ¡Hola! ¡Vale! ¡Nos han saludado! ¡Nos han saludado! ¡Los del fondo saludos! ¡Para que es de los años ochenta las chicas! ¡Mira! 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 Normalmente el Chico. Pensaba que era Rampa, pero al final era chica. ¡Mira! 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 En 1808 es incendiada por las tropas francesas y restaurada años después. La iglesia actual tiene mezclas de estilo gótico, plateresco, renacentista y barroco. En el centro del retablo principal destaca el cuadro de la asunción de la Virgen pintado por Francisco de Goya. Después de que los franceses destruyeran todo el conjunto, la torre fue restaurada pasado bastante tiempo, pero la iglesia estaba demasiado deteriorada para ser reconstruida debido a la falta de presupuestos. De ahí el dicho Chinchón tiene una torre sin iglesia. Fue construido en 1899, bautizado con el nombre del célebre autor, porque fue en el palacio de los marceses donde escribió y firmó una de sus obras. Tiene una torre entre ciertas personas y esconde un telón atribuido al pintor y los murió, por motivos de la Plaza Mayor y escenas cemióricas. Venga, saluda por aquí. ¡Ey! ¡A saludar, a saludar! ¡A saludar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! 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 ¡Vale, pues ahora llevamos tres! ¡Hola! ¡Vale, eso es... ¡Eso es... ¡Hola! ¡Sí! ¡Nos ha saludado en la mitad del pueblo! ¡Está en la iglesia! ¡Está en la iglesia, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡Esta es una casa! ¡Sí! ¡Esta es una de seis cámaras! ¡Esto es ilegal, cámara! ¡Esto es muy ilegal, hermanito! ¡Modo permanente! ¡Corre, aparcar aquí, aparcar! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos saludaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es un cinturón! ¡¿Qué te metes un tránsito?! ¡¿Te 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 toca las patas?! ¡Vamos a intentar tomar todo lo que esté mal de poco! ¡Nada mentira, un paché! ¡A ver, que... ¡¿Qué te metes?! ¡Aaron ha incumplido todas las reglas! ¡El lavadero! ¡Mira el lavadero! ¡Hola! La señora de la Misericordia es de Estilo Garroco. Era la iglesia del antiguo hospital de la Misericordia fundado en el siglo XVII. Tras la encautación de los bienes religiosos por parte del Estado, Estilo cerraba el cinturón durante muchos años. En 1906 se recupera y se fue en el segundo de la Vía Curioso. ¡Hola! ¡Toma! ¡Más persona! ¡Hola! ¡Todo el mundo que nos ven los saludos! ¡Eh! ¡Saludo, saludo! Parece que yo me echo famosa, ¿eh? Parece que yo me echo famosa. ¡Por favor! Un like por cada saludo. ¡Ah! ¡Ya lo pillé! Para Zaira. ¡No, en serio! Me gusta mucho pillar los... los... los chistes. ¿Esto es legal? ¡Oye! ¡Cámara! ¿Es legal que un perro vaya en tres? ¡Nadie lo sabe! ¿Es legal? ¡Legal! ¡Pero en un clan de verdad no! ¿Ven esto, chicos? ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Es que está bien! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡Calle de... ¡Calle de... Peritos... ¡Vale! ¡Literalmente! ¡Me encanta este tren! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Hola! ¡Litalmente! ¡Estamos haciendo todo lo contrario! ¡No os saqué los brazos ni la cabeza! ¡Uy! ¡Litalmente! ¡Me he quedado a vivir aquí, eh! ¡Me encanta! ¡Hala, un coche! ¡Me vamos a saludar en el coche! ¡Ven que... ¡Hola! ¡Calle de... Los bichos pasan de los trenes! ¡Apuntad! ¡Apuntad! y ayer es Miguel Ángel y tú era hay turcitos hola hola el 90% de la persona le saluda el 90% yo lo estoy viendo mucho no es por las gafas hola hay algunas hay algunas viene curva mi pie mirad, mirad aquí abajo mi pie se sale mi pie se sale hola no saludamos los coches son salidas lo habéis apuntado ay el perro el cámara, cámara, cámara el perro está mareado pobreza oye cámara, cámara 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 te está gustando el viaje es lo más bonito de todo a mí también es que literalmente no se me ha gastado dinero por algo ¡eh niños, niñas! soy la persona ah no pero son pegatinas se han vivido y maquillado toda mi vida pero el otro ah no, se fue menos que ella ¿qué? está fumando el conductor ¿cómo? está fumando el conductor no, a lo mejor es humo del tren ¿cuánto dura esto? cámara, cámara cámara, ¿sabes cuánto dura esto? ¿sabes cuánto dura esto? yo creo que mucho ¿y tú? yo creo que mucho bueno chiquita de momento ¡eh! ¡eh! ¡perfe, Sassola! ¡ah! ¡hola! ¡sabes, Sassola! ¡sabes, Sassola! ¡sabes, Sassola! ¡eh! quería pasar por el túnel ¡no! ¡eh! ¡otro túnel! hay que estar atenta por si vemos a una persona ¿no es por aquí? chicos, chicos aquí, aquí, aquí ah, vamos a saludar ¡hola! ¡hola! ahí nos saludaron todos no, no lo he grabado pero nos había saludado un coche nos había saludado un coche, ¿eh? no todos los coches son malos eh, creo que nos va a adelantar literalmente yo también, la verdad ¿quién? es verdad pero no, no nos puede adelantar porque es prohibida aquí solo pueden ir coches que vayan así, no así ¡qué guapo! nos hemos traído agua y un bolso muy importante, ¿eh? demasiado agüita buena para la salud literalmente hay un TikTok que es así ¡qué guapo! por el ataque comunero en 1520 el tercer conde Diego Fernández de Cabrera y Nueva Villa decidió demoler lo que quedó y comenzar una nueva construcción el castillo el castillo estuvo bien conservado hasta 1705 cuando surgió las consecuencias de la guerra de sucesión al ser ocupado por las tropas de la Chibuque de Austria posteriormente sufrió un incendio a consecuencia del almacenamiento de Cáñamo y un siglo después en 1808 durante los tres días de asedio de Chinchón sufrió el espolio y el incendio de la brigada polaca la entrada está formada por un arco de medio punto dentro de un marco adintelado el puente que salga al foso es de un solo arco y sobre él descansa la pasarela de madera elevadita la puerta de acceso da una cámara bovedada desde la que se pasa al patio de armas sobre ella se encuentra el escudo de armas de los fondes aún en buen estado de conservación miraron el castillo que casi está derrumbado los niños lanzando piedras que bien educados está es que con musicita relajante más personas que abundan espera ¿cuántas llevamos? no sé hola copé que guapo la botellita campana campana pipi pipi otro perro perro atrás del todo hola 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 Y bueno chicos, así es como encienden las luces en la plaza de Chinchón, que molan muy gollón por la noche. Y espero que os haya encantado este vídeo, nuestra estren, ¿vale? Y bueno, ¡adiós!